Te sigo en todas las redes, no sé qué hacer con vos Las mujeres que a mí vienen, por ti las debo en buzón Cuando no quieres te quieren, qué duro es el corazón Cuando quieres no se puede, debido a alguna razón Pero llama si me necesitas, te llevo unas margaritas Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación Pero llama si me necesitas, te llevo unas margaritas Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación Nena, en mi mente ahí estás tú, para siempre como un tatú Quisiera devolver el tiempo y estar de nuevo en Barulú Sobre tu cuerpo dando un tour, sabes juntos nos vemos cool Haciendo el amor en la playa, contigo pasando full Recuerdo esa noche de fiesta en el bar, un vestido rojo como su labial Llevaba en su bolso ganas de janguear Pedimos cervezas y una botella, todos un pasado lo quiso olvidar Los dos condenados a portarnos mal Pero llama si me necesitas, te llevo unas margaritas Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación Pero llama si me necesitas, te llevo unas margaritas Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación Sé que no es doctora, pero cura mi calentura ahora En la cama ya es mi profesora Me enseñan su anatomía, solas en el acto A la baby le gustan los latigazos Que le agarra el pelo y jugar con lazos Tiene grandes nalgas de puro gimnasio Te sigo en todas las redes No sé qué hacer con vos Las mujeres que a mí vienen Por ti las dejo en buzón Cuando no quieres te quieren Qué duro es el corazón Cuando quieres no se puede Debido a alguna razón Pero llama si me necesitas Te llevo unas margaritas Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación La nueva crema en CG De Colombia pa'l mundo De los Nomeos Y la pasamos cabrón, a fuego en la habitación Gracias.